Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero. Saberá, no estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de inmunidad, no puedo regalarlo. Amiga, pierdes que eres de alza, tú eres que ya, por ese amor. Si eres el hombre de tu vida, no tenés nunca conocida, se va en todo, si se escucha, por el amor. ¿Cómo puedo ser que el amor se lo vive en todo, si es posible que se pueda? El santo si no volverá, mi siente será lo más perdido, que me pierdará lo que has vivido. ¿Cómo puedo ser que el amor se lo vive en todo, si es posible que se pueda? Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer, ya no es el mismo. Amiga, yo no sé qué está pasando, la forma de buscarlo en el amor. Amiga, yo no sé qué está pasando, si es posible que se pueda? Amiga, yo no sé qué está pasando, si es posible que se pueda? Amiga, yo no sé qué está pasando, si es posible que se pueda? Amiga, yo no sé qué está pasando, la forma de buscarlo en todo, si es posible que se pueda? ¡Ven a ver con tu sas de amor!